Los dejo con la venganza del usuario. Perdón señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando... Sí, sí, Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No, no tengo problema señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted? Telemarketing Activo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo. Pero yo le puedo garantizar... Marcela, cada vez que yo llamo a Moviselgo antes de poder comenzar cualquier trámite estoy obligado a dar mis datos al recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quien le chuta la pelota. Y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificarse. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-212. Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela. ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa. Pero, ¿Hola? ¿Señor? ¿Señor? Marcela, Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada. Bueno, ¿Don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Lo llamo de Moiselgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? A ver, Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea. Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado. 10-0-4. Gracias, ¿y con quién estoy hablando? Ay, con Marcela. Marcela, ¿qué, perdón? Marcela Restrepo. Ay, no. Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Moiselgo? 35-59-12-12. Ah, no. Gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de Moiselgo. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola. Hemos presentado la venganza del usuario. Es una cadena que está circulando por todo Internet con la queja muy justificada de muchísimos usuarios de los operadores de telefonía celular en Colombia. Le agradezco mucho a la gente de La Luciérnaga habernos ayudado a montarla de una manera radial para que la gente conozca ese calvario que vive todo el mundo, ¿no? Claro. Lo único que espero, Gustavo, es que esto que acabamos de pasar y que yo creo que hemos sufrido todos en carne propia, ayude a que el concepto de los call center cambien. Porque realmente es muy complicado. Sí.